Cuando estamos empezando a mirar la opción de quizás convertirnos en inversionistas de bienes raíces, adquirir una propiedad, ya sea para la renta, ya sea para un flip, una de las partes más complicadas puede ser conseguir esa propiedad ideal que nos va a dar el rendimiento que buscamos. Hoy estaremos hablando de varios websites que puedes utilizar para obtener propiedades aquí en Puerto Rico y otras técnicas adicionales que pueden servir a tu favor. Bienvenidos nuevamente a bienes raíces con Jan. Una de las frustraciones con la que me encuentro más a menudo es con inversionistas que están empezando y que no encuentran ese negocio adecuado, ese negocio que le va a dar el rendimiento que están buscando, ya sea para su próximo flip o ya sea para propiedades de alquiler. Así que hoy estaremos hablando de varias técnicas que podemos utilizar, a quién le podemos hacer estos acercamientos y qué websites están disponibles dentro de Puerto Rico que puedes utilizar en el que quizás de vez en cuando puedes encontrar un buen negocio que funcione para ti. Mi primera recomendación a cualquier persona que esté pensando en comenzar en las inversiones de bienes raíces para conseguir el mejor negocio posible va a ser dejarles saber a todo el mundo de tu familia, a todas tus amistades cuáles son tus intenciones, qué es lo que estás buscando, porque esto lo que va a crear es esa ley de atracción en la que ahora todo el mundo va a estar mirando, y cada vez que vean una casa que cumpla quizás con lo que tú dijiste que estabas buscando para tu próxima inversión, van a pensar primero en ti y te van a hacer ese referido o te la van a recomendar. Muchas veces ya porque son familias y demás podemos conseguir hasta negocios mucho más rentables. Muchas veces hay personas que ya tienen propiedades de inversión, pero se han movido un plano en el que están buscando retirarse, y quizás nos quieren manejar estas propiedades y están buscando pasarse a una persona que lo pueda hacer. O tenemos propiedades dentro de nuestra familia que quizás es una herencia que no se ha resuelto y que todas las partes están amigables a poder resolverla y que tú la puedas adquirir para crear tu próximo negocio y tu próxima inversión. Es por esto que siempre debe ser nuestro primer paso buscar a la familia, buscar a los amigos, dejarles saber cuáles son nuestros planes y que estos puedan pensar en nosotros cuando se presenten estas oportunidades y que así podamos quizás obtener nuestra primera inversión o subsiguientes inversiones por medio de esta estrategia. Otro lugar donde inversionistas pueden mirar aquí en Puerto Rico para encontrar propiedades que quizás tienen un margen de ganancia en el que pueden añadir valor y crear una ganancia y un retorno en esa inversión es en las propiedades reposeídas de los diferentes bancos. En Puerto Rico, algunos de los principales bancos que tienen listas de propiedades reposeídas son Oriental Bank, que se pueden encontrar dentro de su website y hay una forma que se somete directamente al banco, al comité, para que se evalúe esa oferta y te dejen saber si tu oferta es aceptada o no. Para esto te va a requerir que estés precualificado o que tengas pruebas de fondo y que lo pongas como evidencia con esa hoja de solicitud cuando estás haciendo tu oferta. De la misma manera tiene First Bank. First Bank tiene diferentes corredores que trabajan las casas de ellos, las vas a tener listadas dentro de su website y ahí puedes ver si hay una de estas propiedades que te interesa y que tiene el margen que buscas para poder hacer tu inversión. Puedes llamar a ese corredor, ver la propiedad y hacer tu oferta por medio de ese corredor. De igual manera está Banco Popular, que tiene la plataforma The Show, que de igual manera tiene varios corredores que están dentro de esta plataforma los cuales puedes contactar para hacer estos negocios. Otro website poco conocido que también es propiedades reposadas de inversionistas privados es una plataforma llamada Exceleras o el website lo puedes conseguir como spsreo.com y ahí puedes ver un listado, quizás a veces un poco limitado de propiedades, pero que en ocasiones puedes encontrar propiedades que son buenas opciones para flips y buenas opciones para rentas. Así que spsreo es un website que no es muy conocido, que ahora quizás lo sea, y el que tú puedes ir y no vas a tener tanta competencia. Estos websites tienes que conseguir un corredor que por medio de la plataforma ponga una oferta por ti y así puedas entrar en esa competencia para ganar esa oferta. Puede ser que hayan múltiples ofertas entrando y que en el periodo de selección te hagan una contra oferta o te sugieren que hagas tu mejor oferta posible en el caso de que hayan múltiples ofertas. Si no hay múltiples ofertas y tu propiedad es quizás muy por debajo de lo que ellos están buscando, quizás te pidan que hagas entonces una contra oferta para entonces ellos así poder evaluarla y tomar esa decisión de si van a aceptarla o no. Además de estas propiedades reposeídas están las propiedades de HUD o de HOT que hemos hablado numerosas veces en este canal sobre las propiedades de HOT y las propiedades de HOT sí están disponibles para los inversionistas, pero luego de lo que se le conoce como el periodo exclusivo, son una propiedad de HOT cuando entra al mercado va a estar inicialmente por un periodo de 30 días. En esos 30 días solamente personas que tengan la intención de vivir esa propiedad como su residencia primaria pueden ofertar. Luego de esos 30 días si esa propiedad sigue en el mercado se abre para inversionistas y ahí es donde personas como tú y como yo podemos entonces ofertar en estas propiedades. Antes de yo ser un listing agent con HOT, un agente listador, yo obtuve propiedades de HOT e hice buena ganancia con esas propiedades comprándolas estrictamente como inversionistas. El inventario de HOT está empezando a aumentar un poquito más por lo que pueden empezar a verse más y más oportunidades para los inversionistas de aquí a los próximos meses. En adición a esto, una técnica que puedes utilizar es también recorrer el área de tu interés. Digamos que estás en el municipio de Carolina y hay ciertas áreas, digamos como country club, que es un área que te interesa, que le ves upside, que entiendes el mercado. Y una técnica que se utiliza mucho es guiar a los americanos en Estados Unidos. Perdón, se le conoce como driving for dollars y es esta no diría técnica, pero esta práctica de guiar por la urbanización y ver cuáles casas están quizás vacías, quizás tienen esos sign de venta por dueño. Y aquí tú puedes entrar a hacer la oferta de estos dueños. En uno de los videos que hicimos inicialmente en este canal, hablamos de cómo hacer estas ofertas por dueño y cómo muchas veces podemos obtener financiamiento por dueño y no tener que ir necesariamente a un banco. Y esto presentó una oportunidad adicional para esas personas que quizás se les hace un poco difícil conseguir el capital para obtener estas propiedades. Por último, voy a añadir dos adicionales que en modo de transparencia no estoy sumamente familiarizado con estas dos modalidades, pero sí sé que están presentes, sí sé que hay inversionistas que las conocen muy bien y que las trabajan muy bien. Una de ellas son los estorbos públicos y esto, ¿verdad? Hay una manera de trabajar con los municipios para quizás poder entrar a rehabilitar esas propiedades, ¿verdad? Obtenerlas, rehabilitarlas y devolverlas al mercado en una mejor condición. Es un proceso que no entiendo al 100%, pero hay muchas personas aquí en Puerto Rico que sí son muy conocedores de ese sistema. Así que si les gustaría tener un punto de contacto para una persona que conoce esto muy bien, me pueden escribir y se los hago llegar. Y por último, tienen los edictos y subastas, que son estas ventas judiciales de propiedades que han sido reposeídas por el banco, que la persona haya dejado de pagar esa propiedad y pasó por el proceso de evicción. Y estas ocurren de una manera muy sistematizada en las que se anuncian por 14 días, tengo entendido en los periódicos. Luego de ese periodo, entonces se va a entrar un proceso de subasta. Hay tres subastas diferentes o tres términos, ¿verdad? Si el primero no se cumple, que va a ser el precio mayor o el balance que se le debe al banco. Si no se encuentra compradora en ese punto, van a una segunda subasta en la que se reduce a dos terceras partes y después va a una última subasta que se reduce a mitad de precio. Estas se publican en un website que se llama edictosysubastas.com. Ellos también los pueden seguir en las redes sociales y ahí publican muchas de estas datas, de estas propiedades que van a estar saliendo en esta subasta y para cuándo se estarían llevando a cabo. De nuevo, me gustaría traerle más información y quizás eso es algo que voy para atrás a estudiar un poquito más para traerle más información de ese proceso, porque es un proceso que personalmente me interesa y lo veo como oportunidad para obtener propiedades, pero es algo que está ahí disponible y tú como inversionista puedes hacer lo mismo, puedes ir a estudiarlo, quizás buscar personas que lo estén haciendo ya para poder aprender y poder ver si puedes crear oportunidades para ti como inversionista. Nuevamente, no somos conocedores de todo, pero tratamos de traerle al menos visibilidad a herramientas que te pueden ayudar, conocimiento, que te pueden dar una chispa para que vayas a buscar un poquito más y nos ayuda a nosotros también a aprender. Esperamos que este contenido haya sido de valor, que hayan aprendido aunque sea un poquito, unos websites adicionales que puedan ir a buscar, unas estrategias adicionales y como siempre, si les gustó este contenido, consideren suscribirse, compartirlo, dejarnos saber en los comentarios si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia y aquí estaremos siempre para traerles contenido de valor. Como siempre, esto es Bienes Raíces con Jan. Hasta la próxima.